Es un asunto urgente y el Gobierno regional ya avanza en ofrecer soluciones a las personas que no cuentan con ninguna prestación en Castilla-La Mancha y que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. El Ejecutivo está diseñando un mecanismo de ayuda del que de momento no se ofrecen más datos, solo que será un mecanismo mixto. Pero yo espero que pronto podamos presentarles alguna medida en este sentido. De momento estamos estudiando y tiene que ver con una fórmula mixta de utilizar distintos recursos de la Administración para poderlos poner al servicio de los ciudadanos que están en esas circunstancias. En este momento estamos diseñando ese proyecto y cuando lo tengamos debidamente cumplimentado, debidamente establecido, se lo presentaremos. Un asunto que ha estado hoy sobre la mesa del Consejo de Gobierno que además ha dado luz verde a un nuevo decreto que regulará la atención al público, horarios y vacaciones de las farmacias en la región. Con una principal novedad, se flexibiliza el horario de estas y se establecen horarios mínimos y máximos de apertura, sobre todo en zonas rurales. De una nueva legislación que va a permitir una mejor prestación de un servicio, que va a garantizar una mejor prestación de un servicio, que va a hacer mejor las condiciones laborales también para quienes prestan este servicio y que surge del entendimiento, que surge del acuerdo con el sector farmacéutico y con sus representantes. Asimismo, el Ejecutivo ha dado luz verde a un gasto de 57 millones de euros para conciertos con 115 residencias de mayores que cuentan con estancias continuas y dos millones para residencias con estancias temporales.